¡Aporta! ¡Aporta! Ah, 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 muy tarde. ¿Qué quieres decir con... No vayas a voltear, es decir, miras el fichurro hacia adelante. No tiene caso ver hacia atrás. Te amo. Nada que ver con eso, es otra peneciera. De gomba. Es otro gomba diferente. ¿Cuántas son? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad?